Ay, perdoname, tesoro. Mirá cómo te hice, cómo te manché. Qué bruta soy. No, está bien, no se preocupe. No creo que salga, ¿eh? No, 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 para nada. Yo también me manché, arruiné mi vestido, ¿podés creer? Bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, dicen, ¿no? Sí. Con lo linda que estabas. Te voy a hacer llegar un cheque, ¿sabés? Porque no creo que te sobran los vestidos a vos, así puedo reparar mi error. No necesito ningún cheque, gracias. Ay, por favor, mirá que no quise ofenderte, ¿eh? A mí me parece que vos y yo tendríamos que hacer una tregua. No creo que nosotras dos podamos ser amigas. Ay, qué rica. No, mi amor, a mí eso no se me pasa por la cabeza ni por un instante. No, no, me refiero a una tregua, simplemente, ¿no? Dejar de generarnos malos momentos. No soy la que lo provoca. Bueno, me estás revoloteándole a mi marido como una mosca, mi amor. Es que no sabía que su marido iba a estar acá. ¿No será que a lo mejor el inconsciente te está traicionando? ¿No será que el inconsciente lo está traicionando a él? ¿Tan seguro estás que ganaste, Laura? ¿Sabés qué creo yo? Creo que él realmente tiene el corazón roto. Porque no tiene la libertad para poder elegir. Te vas a arrepentir toda tu vida de esto que acabas de decir. Dije la verdad. Lamento si lo ofendí. Lo ofensivo, querida, es ver una maestrita rural con fantasías con mi marido. Eso es ofensivo. No voy a discutir. Vení para acá, nena. No te vas a ningún lado a me explicar lo que acabas de decir. Me vas a soltar. Me vas a soltar. ¿Me estás amenazando? No, no te estoy amenazando. Pero no te atrevas a levantarme la mano. ¿Me escuchaste? Señora, disculpe la molestia. No hay dos señoras muy bonitas adentro. Si usted las conoce, por favor, antes que se maten. Te tuve demasiada paciencia hasta acá, pero me hartaste. ¿Sabes que me vas a soltar? ¡Cuidado, por favor! ¡No, no, no! ¿Sabes lo caro que te va a costar esto? Calma esa. ¿Sabes lo caro que te va a costar esto? Por favor. Por favor, cálmese, cálmese. Déjala, déjala que se vaya. ¿Qué pasó, por favor? No puedo creerlo.